¡Bienvenido, Mauricio! ¡Bienvenido, Juliana! ¡Gracias! Leuquén recibe con mucho entusiasmo a nuestro presidente y vamos a aportar la cuota parte que corresponda para garantizar que vamos a ir a segunda vuelta y va a pasar lo que pasó en el 2015. Tenemos esperanza, tenemos confianza y tenemos experiencia. Acá hay un solo proyecto, salir primeros. Ser segundo también es cola de perro. Lo único que sirve para ponerle una barrera al populismo es ganar las elecciones. El único proyecto que existe es Mauricio Macri, presidente de los argentinos. No son fáciles. El populismo le dice a cada uno lo que tiene ganas de escuchar. Son peligrosos. Es como agarrar una llanará con el bolsillo. Por eso les pido en esta presencia hagamos un testimonio de fe, de confianza, de construcción de futuro. Por eso decimos, Mauricio tiene que seguir siendo presidente de los argentinos. Gracias, entusiasmo, compromiso, energía. Construyamos futuro. Muchas gracias a todos. Bienvenido Mauricio. Bienvenido Juliana. Muchas gracias.